En un street club, voy tomando coca en bolsa ziploc Dando vueltas en tu cuaderno entreciclo Con palabras bien malandras apoyándome en las gradas Y granadas fragmentadas modo zico Les bajé a los cuicos, despatadas al oblico Y en las naves picoteadas por el grico Voy en viaje de perico con mi primo Litor Con sus barras de ensaladas enrolladas por el pico Y amaradas pa' quemar las patas del diablito Yo me llamo Mister, de apellido Pampas Yo nomás la pongo y tú resbalas en mi trampa Traigo el hongo desde el Congo que comes con gamas Y la facha de bodongo de la fin estampa Traigo el show de espadas afiladas a las cinco Y la cadena diamantada para verme rico Quien tenga mente aplicada yo se las aplico Tú no enseñas nada que me haga dar un brinco Y si me enseñas el chimulo yo me vuelvo rico Pico, pico No contesto las llamadas, nunca digo una palabra Pero yo siempre me explico Yo te quiero la quijada pa' que no hables nada Quiero que me entiendas con miradas porque así platico Quemaduras congeladas en mi hocico Entra pa' adentro, directo hacia el centro Tierra del asiento un 70% Violento yo siento el chiflorazo de viento del viernes estoy bien contento No te da poc por quemar tanta mota Lo causa el tabaco y yo ni me inmuto Si hago un split mi mente se alborota Por eso le pongo verde a mi canuto Pega bien fuerte y me da de la tos Me elevo hacia el cielo y me quedo sin voz Y vuelo en dirección al dos Que donde hay uno ahora veo dos Sigo a ser verdoso pero no soy mieles davis Una mañana la gasto quemando cannabis Una mañana linda Como una flor tu corazón Ya es la cuna y salgo de las dunas Yo sigo a la luna y me cubro con bruma Volando bien verga sin ninguna pluma Y quemando pastilla en la jata de quien no fuma Y sobre eso sácate la hilera pa' que apeste En mi cuarto pa' que nadie nos moleste Porja lo de cobre y cueste lo que cueste Pero somos pobres y la liamo con Chester Filmo con filtro de feeling for real Firmo a mi frente formado en la fil Freezing this fire favela en Brasil Fenómeno of fear interiado en marfil No se si decirlo Una mañana abrí mi ventana y volé con los mirlos Una mañana linda Como una flor tu corazón A huevo Una mañana Gracias por ver el video. 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 Yo sigo buscando aceptación en las canciones y las musas ya no vienen, andarán de vacaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.